Sí, ya lo he hecho yo. Quitanla, quitanla. Qué p***. Diego, dale a options para quitar eso como mala. No es que dure mucho, pero... Dice quítala. Ahora sí, Kevin Patanon se enfierra. Ah, leí dar a la pinche Elodie, ¿verdad? Ya es la mierda. Me disculpe si te sorprendí. Por favor, no te acerques. Soy un doctor en este hospital. Debo decir que este hospital no es un lugar ideal para tomar guardia. No es tan segura como si me parece o no. Yo mismo decidí salir de aquí de pronto. No me faltan. ¿Por qué están quietos? No. ¿Tú vas por la pistola? Cuando tengo un tiro potente, ¿con qué vienes mejor? Ok, yo voy bajando al F1. Por ahí, por la hierba. Y que Diego vaya a la para del doctor una vez. Listo, ya en la sala. Me voy a manachar todos. ¿Alguien tiene una molesta? Hay un parro aquí. Hay un parro aquí. Hay un parro aquí. Hay un parro aquí. Me está dando la gestión. ¿Ves cuando agarres a la sanguichita para ir con la señora? No. Dos. Tres. Tres. ¿Ya te salió? Ya. Ya está saliendo. Ok. Ya estoy aquí. Ahí está. Listo. Te salió el culo. Oh, Dios. Tu puta madre. No. 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 No, no. No, no, no. No, no. Yo no le dije por favor. Diego, dale opsions. Sí. Yo digo. Sí. Si, güey. Yo me lo he visto. Ay, hierba roja, güey. ¿El, de quién era güey? ¿La Cindy? No, pues la que trae. Ah, sí, la Cindy. Sí, sí, Cindy. Sin dientes. Déjame agarrar los ojos de sangre. Se me subió una puta sanguí. Se escuchó, güey. Hay pinche zombi. Vuelo, hijo de su puta madre. Ay, aquí también hay sprites, güey. No, pero tiene que salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acuerdo de matar a la sanguí puta. Ay, güey, qué bonito, qué bonito es cualquier lágrima. Qué bonito. Ya, ya estaba mejor, ¿verdad? El trorro de energía, güey, todo, güey. Yo sé. A ver, ¿le va a ver en el tío? Saca su espalto, sí. Va sacando la sangre, te doy una bolsita de sangre, si quieres, ten. Ten. ¿Ahí se ven tus zombis? No. Ok, ten. Ten una. Primero vamos a F1, ¿no? Por la... ahí. Dame la yerba roca, si quieres, para guardarla en mí. Voy a dar el palito, pero baja. A ver. No, F1, vámonos. Ahí. Ay, cuellar, 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 cuellar. Sí, me metí, guay, ¿vale? Ahí, no, ahí era 1F, era 2F. Vayan ustedes, a 2F. Si, era la 1F para agarrar el químico. ¿Hay un vuelo en el 1F? ¿En el 1F acuerda, era en la habitación del doctor? Ajá. Ah, no, 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 hacieron el 2F, hacieron el 2F, no, 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 hacieron el 2F, hacieron el 2F Deja ir por el químico No, no, es que le hizo el zombie ¿Dónde le daba la vuelta? Diego, no sienta ¿Te antojó? Sí ¡Wey, güey, la sanguipota! Me sanguipó Sí, güey, esto es increíble Tenía un zombie, aparte de toda la sanguipola, güey Ahí, ahí Che, puto Digo, está bien, güey ¿Qué? Ahora, yo estoy en 1F, ¿qué puedo agarrar aquí? Quito Si quieras, papá Ahí, güey ¿Ya fueron a la sala de enfermería? Sí, pero ahí está la sanguipita No me dejó agarrar la... No, pero si te agarraste o no No, ¿verdad? Ya está en una bolsa de sangre, porque ahí está en una bolsa de sangre, güey Bueno, sí, güey Pero está la otra señora, ¿sabes? ¿Con alguien está la sanguipuela o sigue aquí adentro? No, no está conmigo ¿Está contigo, Diego? ¿Llito, Diego? Ahí te caí, Diego, güey, guán Van a fin de nuevo No Sounds kinda Vamos a tirar 2F ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo digo eso? ¿Están comiendo algo? ¡Ӂren! ¡Ay, pabal! ¡Win! PRINCES 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 ¿Quién está gritando? PRINCES Yo güey PRINCES Está gritándole un perro o algo A mi hermana güey AJA ¿Quién no? ¡Químate! Dos segundos ¡PAPA! ¡Ahí está tú! ¡Ay no mames! ¿De dónde? ¡Matar este zombie! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dejaste la clave? ¿De la seguridad? ¡Sí! El código es... ¡Ay! ¡Aguanta! Ya agarré el file pero ¡Ah! 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 ¿Por qué no te quitas la sagrada aquí atrás? ¿Dónde vas? ¡Para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde agarras la sangre? ¡Ah! 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 ¡Jajajaja! ¿Por qué no me dijiste que estaba la sangre? ¡Jajajaja! 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 Bueno contéan el código me avisan porque ya tengo para ponerlo ¡Gárale puta! Déjate agarrarlo ¡No! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Ayuda el bichito agarrá! ¡Mira! ¡Temple de ese código! ¿Ya estás para ponerlo? ¡Eh! ¡Sí! ¿Cuál es? ¡Jajajaja! ¡Primero hago la sombra! ¡Ahí al fondo ahí! ¡¿Qué le hay nada ahí?! ¡No tienes que verlo! ¡Hierva güey! ¡Tienes que poner clic en la máquina! ¡1, 2, 5, 10! ¡Ay! ¡Dejé! ¡Anda espera ahí! ¡No! ¡3, 3, 3, 5! ¡3, 3, 5! ¡3, 3, 5! ¡3, 3, 5! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es 3, 5, 5! ¡3, 5! ¡5! ¡3, 5! ¡3, 5, 5! ¡3, 5, 5! ¿La tarjeta de enfermería? Ah, se la trae de mí. Acabas de poner la tarjeta y vas por la llavecita. ¿Tú vas por la llave o voy yo? Vas tú, ¿tú traes la tarjeta güey? No puedo ir allá. ¿Ya? Que ya acabo ya. Era... veo una F, ¿verdad? Veo una F. ¡Está brillo! Ahí está brillo. No puedo ir allá. No, 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 no. Vete a elevador y vete a ver el F porque ya está arriba ahí. Ve investigando. Sí, yo voy a ver una F. Sí, tú vas con la tarjeta con la llavecita. ¿Hm? ¿Está rota? Ay, aquí está la sanguíputa. Sí, no es el gordo negro este, ¿verdad? Que chingo por los putas el gordo negro. ¿Dónde vamos a ver? El B1F, ¿no? O el B2. Tú, B2, al B2. Alguien acaba de pasar este elevador, creo. No, 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 no. No, 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 no. Igual ya voy para B2F. Cuando te cruzas la llave, te vienes para B2F, igual me corto. El señor ese se movía, ¿verdad? De acuerdo. El señor ese se movía, ¿verdad? De acuerdo. Se movía aquí abajo. El caballito la dejo. El caballito la dejo. Ay, pinche gordo, me faltaste güey. Ah, tengo una pistola si la quieres, ¿ah? Ah, también traigo pistola. Ah, ya, perfecto. Ya se la... Ya me evito balas. Ah, mira, tiene más bolsa de sangre, ¿qué? ¿Las balas? Uy, ¿qué es la...? Ya me salí de ahí, me pasó ahí lo adiós. La tarjeta, ¿no? Si hay algo... Aquí está la hemorragia. Deja una hierba verde. Uy, te voy a matar. Ahorita tengo como nueve hierbas en total... ...en mi inventario. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Algo importante. ¿Ya están en el violo, ¿sabes? Sí, no. ¿A poco puedes cambiar la temperatura por ahí? Sí, sí. Si lo llevamos a esa zona, lo matamos. Sí, yo creo que va a tener que ser. Mira, a ver, aquí está la... ¿No? La venta de aquí. Ah. ¿Están en el B2F? No, la estoy ocupando. Bueno. En la primera puerta que tengas ahí, en el tras del llevador. Lo necesitamos matar, ¿no? De una vez, ya. Ah. No, espérate. El tallo no. La tienes que tomar. Sí, por eso estamos en la sala aquí, de al lado. ¿Ah, ya? La van a acabar. Por eso te digo. Aquí se puede subir la temperatura. ¿Agarraste la de esta madre? ¿Quita la sangrado, Diego? No. Ahí está. ¿Ya tiene la tarjeta de nivel 2? No, todavía no. ¿La agarraste? No. ¡Sí, no! Espero que aparezca aquí arriba. ¿No crees que tengamos que poner una bolsa de sangre? Sí, tiene una. De hecho, si le ponen, creo que sí llegan más rápido. Ah, tienes una tarjeta. Yo tengo una. Ah, tienes un montón de bales. No tengo nada. No hay... No. No hay... Es la oreja. No hay... Pero espérate que te viene de tragarse esto. Uy muy tarde ya la puse. Vamos a destruir el asfame. Me están viendo por el estueta? No. Vamos a salir una de este lado. Igual te tienes que salir wey. Salte. Esta es que se acaba. Ahorita te digo. Si pero ahorita como meta. Pues yo te digo. Te lo estoy detragando. Uy la sangre de acá desapareció. La sangre de acá desapareció. ¿Alguien tiene de ustedes bolsa? Hay unos aquí apurita. Llego ven tipo acá. Hay que saberlo a la mala. Que los viva. Que no creo que los viva. Llego corres él. No 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 esperense yo les pongo la sangre ahí. Que ya lo metieron. Ya está. Aquí ya. Adiós. Muy gusto. Muy gusto. Hay que decir que quedara adentro. Se quedaron adentro wey. ¿Ya está adentro? Si. No te creas. Jejeje. Jejeje. Ya es que. Esa es el rato. El tiene la tarjeta en segundo nivel. Me olvidaba de esa. Ah pues ahí estaba de no recoger. Pero primero bajen la temperatura. No ya... No se baja. Se va a bajar ahorita, Se murió. Ah, está muy caliente Pónganlo frío Es lo que te estoy diciendo, güey No, que está muy caliente ¿Se le puso frío? Lista Vámonos a la otra Güey, esa fue más rápido de la que creí Sí, ya ves Bueno, ya tenemos que hacer Sí, sí, ya Mira aquí hay un rito de dos piezas Ah, es un diario Yo creo que aquí al fondo está lo de nivel 2 Sí, ahí al fondo Así como en el piso anterior Sí, había una puerta, güey De hecho, es una puerta Pero está bloqueada No me voy a cesarla Ya lo sé No me imagino que la señuelo me canceló la señuelo Sí, me dice No, pinche dejo, ustedes ni la abren y ya vi un chingón pasé No hay balas de pistola Agarren porque yo estoy ahí en el final Yo tengo 50, agarren ustedes Vámonos a la perga No, espérate ¿Qué hiciste, güey? Ahí está al fondo la pelea con el de ¿Lla qué? La pelea con el de Agarren balas ustedes, yo ya tengo cincuenta A ver, esperen Ven, les echo el spray de una vez, para no tener que dejar este Espéranos, porque él y yo somos las heridas Listo, las que se agarró todas Diego, ven, hay de aquí otra Ahora ya se los digo que se les echo Ven Diego, te regalo este Deja eso bien, ja puta Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Diego, ponte enfrente de mi, hijo de tu puta madre E profesor Puta en frente y me voy en el barco, ve Si, mi li li verga Ah no mames, estamos los tres ¡Aaah! ¡No te veo! Mi mano es negra, ¿tienes que irte solo? ¡Ja, ja, ja! Ya sé, caí, ja, ja, ja. ¿Qué pasa con la patita trama de ella? La verga. Venga, abra. No la veo. No, ya me dio un putazo. Tenemos que ir para atrás, corre, digo. No, tenemos que matarla, güey. Escúchale, tenemos que ir para atrás para matar. ¡No, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Libertad! ¡Ahhh! ¡Waah! ¡Jaja! No hay nada. ¿Se ocurre apenas aquí? ¿No se dice que... Sí, no hay lugar. Sí, sí, ya la chingada sobreviviste. Quítala. ¡Perfecto! Yo apenas entré la cena, güey. ¡Ah, bueno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Te adelantaste tu foto. ¡Vámonos! ¡Es el negrito al lado de la casa! ¡La voz del macho! ¿Es el que tiene la voz de macho? Sí, ¿qué quieres que te diga? Está bien. Dí que no, dí que no. No.